No se da ni cuenta que cuando la miro, con no delatarme me guardo un suspiro que mi amor callado se enciende con vela, que diera la vida para poseerla No se da ni cuenta que brilla mi sol, que tiembla a su lado y hasta me sonró que ella es el motivo que mi amor despierta, que ella es mi delirio y no se da cuenta Esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar Y esta cobardía de mi amor por ella, hace que la vea igual que una estrella tan lejos, tan lejos en la inmensidad, que no espero nunca poderla alcanzar La pasión flamenca, no la puede comprender, quien no la experimenta Con nosotros, si te gusta el flamenco, esto es tu radio Lacho Flamenco